Hoy es martes 15 de febrero y estas son las 8 de 8 columnas. El perico Correo informa que Diego se disculpa por abandonar el campo, reconoce que hubo otras prioridades en los primeros tres años de gobierno. El perico AM da a conocer que curtidores temen por su seguridad al ser víctimas constantes de robos en León. El perico Milenio León destaca que genera incertidumbre en trabajadores de la General Motors y Law, la falta de microchips prevén faros laborales en industria. Punto y aparte consigna que el activista Adolfo Enríquez acusó de persecución a la secretaria de gobierno y a la Fiscalía del Estado. Dice que quieren meterlo a la cárcel. El portal de noticias Zona Franca revela que repatrian a más de 1.400 menores de edad guanajuatenses de Estados Unidos. El otro enfoque publica que el deterioro de momias de Guanajuato será revisado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El portal de noticias Zagora informa que un automovilista que vistió a varias personas durante un retén que se desarrollaba en la carretera como en Forza Miguel de Allende, dejó como saldo dos muertos y tres lesionados. El portal Quali consigna que el pan arropa santillana y asegura que las reciprocidades son legales. Estas fueron las ocho de ocho columnas de periódicos y portales en Guanajuato. Te invitamos a que te enlaces a nuestro espacio informativo en vivo hoy a las dos de la tarde a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube, punto y aparte radio.